bienvenidos a un vlog de reset después del 18 de septiembre me costó un mundo despertarme y le pedí a Francisco que me despertara antes de irse a la oficina lo logré o sea bueno ha pasado como media hora de eso pero no me volví a quedar dormida que es un logro miren por favor a Pepino como está durmiendo hoy me van a decir que no es un niño precioso los días han estado más heladitos al principio estuvo súper rico septiembre pero ahora ha bajado un poco la temperatura si está tapadito y debería estar con ese cono porque tiene este pliegue de la carita muy irritado pero se mueren como hacía bulla en la noche con este cono se intentaba acomodar los mismos pésimos con Francisco así que se lo tuve que sacar hoy día tengo hartas cosas que hacer no necesariamente con mucho horario aparte de la clase que tengo que hacer en la noche pero me quise levantar un poco más temprano porque el libro está muy bueno y quiero tener un ratito en la mañana para leer también quiero ir al gimnasio listo ir al supermercado así que quiero aprovechar de mostrarles eso como un vitrineo porque al parecer llegaron al día de las cosas de halloween así que espero que esté entretenido este blog sé que no son mis vídeos que mejor les va aquí en mi canal pero sí que les gusta saber un poquito más de mi vida contenido un poco más lifestyle no olviden darle un like a este dedito tampoco olviden suscribirse al canal para no perder mi futuro contenido y bueno ahora sí partamos el día con el primer paso más importante que es café miren por favor lo que sí de mi plato son de casa ideas son de plástico eso sí me costaron como dos lucas cada uno y los amo esto no sé si se ve muy apetitoso pero son repullitos o así le decimos en mi familia son unos como pastelitos dulces rellenos de pastelera o de manjar y me lo hizo mi abuela sin gluten así que es lo más sano no es lo más proteico para luego ir al gimnasio pero la vida es un balance así que este es mi desayuno bueno ayer estuve planificando un poquito la semana sobre todos los domingos para no estar estresada como con las cosas que tengo que hacer durante la semana y no saber dónde partir así que ya tengo más o menos organizado mi lunes sobre todo es importante hacer eso luego de un feriado tan tan largo como el que fue el del 18 de septiembre que fue básicamente una semana entera de vacaciones para mí en cuanto a mi trabajo de profe porque obviamente igual sigue haciendo contenido ahora me voy a tomar mi desayunito leyendo y viendo tiktok quiero seguir leyendo todo el día me faltan como 80 páginas para terminar este libro y hubo un plot twist increíble estoy leyendo el tercer libro de part of your world de avi jiménez y son buenísimos de verdad demasiado demasiado buenos son historias como independientes pero en el mismo mundo en dos igual se van conectando y ahora pasó que se está conectando como con personajes del primer libro ignoren que me manché con manjar con mi desayuno me quedan 80 páginas pero ya pasó el tiempo de espera para irme al gimnasio así que me voy a cambiar voy al gimnasio acá abajo del mismo edificio así que no me demoro nada y me voy a cambiar voy a sacar el pepino a pasear a que vaya al baño y voy a seguir leyendo mientras hago un poco de cardio estoy amando estos libros me preocupé tanto porque al sacar el pepino como que no quería caminar y estaba como decaído y me di cuenta ahora recién que le fui a sacar el arnés que se lo había puesto mal por eso no quería caminar y estaba súper incómodo oye no te voy a tener que poner el cono no te rasque las caritas ven ese es el spot del PP para el sol esa alfombrita gym a terminar el librito mientras hago cardio lo que hago es 20 minutos de elíptica leyendo entonces tengo este controlcito que es para cambiar la página sin tener que tocar el kindle y después me pongo a hacer algunos ejercicios de fuerza con las cositas de por allá I did it orgullosa de mí porque hice 25 minutos de elíptica partí haciendo 15 después 20 voy en 25 y mi meta es hacer 30 pero tal vez como en tres semanas más partir recién después hice mis tres circuitos de 7 ejercicios así que great ahora la duta se me olvidó que estaba haciendo un vlog no les voy a mentir me puse como muy in the zone para ordenar y todo así que bueno he avanzado harto en mi to do list del día Pepe por fin se levantó y llegué al departamento después de el gym y estaba acostado todavía miren y tengo que ponerle su collar me duché no me lavé el pelo porque no me toca aunque en verdad siempre siento el pelo tan asqueroso después de entrenar así que no sé tal vez mañana en la noche me lo lave me puse un poquito de tres shampoo hice todo mi skin care body care y todo eso escogí mi outfit que estaba súper indecisa que ponerme porque tengo que grabar un vídeo con unos productos en específico así que tenía que combinar con lo que me pusieran los ojitos ahora estoy haciendo trabajo administrativo haciendo unas boletas contestando mails cosas así poniéndome al día y ya tengo todo listo para el almuerzo el panchito y su arroz el otro día así que quedó eso así que me lo voy a hacer con un huevito y en verdad no tengo mucho más para almorzar me encantaría hacerme una buena ensalada pero creo que tengo un pepino no voy a comer el pepino hice la camita y no les pasa que hacen la cama y sienten como que ya todo está mucho más en orden en la vida no están caóticas siempre me pasa eso así que me encanta ver la pieza así ordenada parte como la pieza es pequeñita si no hago la cama todo se ve caótico desordenado creo que voy a almorzar tengo hambre son la una y así después grabó ese vídeo voy a estar maquillada lista y puedo seguir con otra cosa que tengo que hacer hoy día que es ir al supermercado y obviamente los voy a llevar así que les voy a mostrar todo creo que ese es mi plan tengo que planificar una clase también para hoy día en la noche y estoy muy poco inspirada estoy muy poco inspirada intenté hacer la obra pero no con hambre no puedo así que aquí está mi arrocito me voy a hacer huevito y me voy a hacer un pepino el pepino que les dije que tengo esperemos que no esté malo porque lo tengo hace tiempo en el rato terminé de grabar el vídeo y amo como quedó el maquillaje con todos los productos que yo creo que deberían ganar espero que ganen estos son mi selección definitiva y bueno ahora como escuchan tengo que sacar al pepe al baño y de ahí sigo con todo lo que tengo que hacer ahora sí le puse bien el arnés y bueno me abrí un poquito no les he mostrado bien mi outfit aquí no se aprecia también así que a la vuelta puede que les haga un clip de mi outfit pero mi makeup estoy demasiado feliz con cómo se ve me encanta que cerca de mi casa hay como una especie de parquecito mi chasquilla ya se desmoronó ya no existe con el viento pero me gusta que hay un parquecito acá cerca entonces puedo sacar al pepino y hay muchos otros perros por ser de todos como súper responsables los cuidadores de cada perro y bueno voy escuchando una de mis podcasts favoritos que es media semana y me voy riendo sola demasiado spot para hacer unboxings y hauls generalmente me pongo aquí en el living estoy ocupando este tripode que es lo mejor que me ha pasado en la vida tiene hasta control para cuando te quieres sacar fotos y estoy haciendo videitos para tiktok de un dos compritas está de dulce miel es una marca de la quinta región de cosmética natural pero es muy prosa yo no soy muy de cosmética natural me da un poco de miedo confiar en todos los productos pero estos productos están súper bien hechos los ingredientes incluso son algunos estos en corea estos son unos parte citos pero bueno ahí van a ver todas mis compras porque definitivamente lo quería todo y también les mostré unas compritas que hice en lash porque soy una lash girl ahora me compré un exfoliante este pañuelito yo no tenía idea que vendían pañuelos en lash tienen distintas colecciones y también una scrubby que es como una un jaboncito que te exfolia y te hidrata a la vez demasiado bacán así que estamos listos con esto tengo que ordenar estas cositas Pepe quedó agotadísimo después de su paseo así que está aquí durmiendo conmigo corrió demasiado lo solté un ratito en el parque porque no había ningún perro cerca ni tampoco persona y lo pasó muy bien veamos si logro mostrarles mi look si o si necesitaba algo de rosado en mi outfit porque necesitaba ocupar como ven estos productos bien rosaditos pero suaves y me encanta combinar un rosado así suavecito con un verde que eso es como lo que más me inspiró sobre todo partiendo con la idea del rosado después escogí esta camisa que tengo hace mucho tiempo antiguo 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 de forever 21 dije ya si la pongo con un poco de verde ya que igual hay unas pintitas verdes por acá y después todo lo complemento con un blanco o beige realmente que tiene esta camisa así que escogí estos cargos que son de H&M creo tal vez y creo que son de H&M que son súper cómodos son los únicos cargos que tengo porque no es tanto mi estilo pero creo que queda muy bien para obligarme escogí una chaqueta café que la tenía puesta antes cuando les mostré los clips saliendo así que también me puse estas botas café para complementar accesorios doraditos tenía ganas como de algo un poquito más cálido y bueno y este cintillo que traía un poquito más de rosado al look y eso sería, todavía tengo que ir al supermercado y tengo ganas de ir pero quiero hacer así e ir no sé si les pasa o sea me encanta ir al supermercado, ir a vitrinear pero que flojera bajar, pescar el auto, ir, estacionarme y recién llegar creo que me voy a hacer un cafecito y voy a ir con un cafecito en mano para que me active la cafeína hagamos un recorrido del líder, les muestro algunas cositas y luego vuelvo y me tengo que poner a hacer así, bueno y luego de eso irme a trabajar es un día muy largo como pueden darse cuenta un cafecito listo lo hice con mi hielito también de café si no saben de qué estoy hablando pueden ver mi tiktok donde tengo una serie donde hago mis cafés helados y mi propio hielito de café voy a estrenar esta cartera que me la regaló mi papá cuando fuimos a San Andrés mi último viaje, la encuentro tan cute y no había tenido oportunidad para estrenarla le puse un cinturón como strap porque la strap que venía no me gustaba pero no sé, siento que es demasiado lindo o no? por fin, por fin salió el sol, que rico ya, pesco llaves, cafecito and let's go esto me salió en tiktok, miren que lindo, me muero miren esto, no sé para qué es pero miren, tiene como una tapa, que es estos son como típicos de otros años ya, este igual está entretenido, miren como para un niño chico y está a tres lucas estos me tinkan que también son como para tomar café o algo así pero les falta la bombilla mira, si te gustan los gatos, para qué será este será igual que ese, estoy muy intrigada ay, creo que voy a comprar de estas para decorar el departamento es que es demasiado lindo y tiene una luz cuánto costarán como es primera vez que tengo una casa voy a, quiero decorar sí o sí ay, miren, como para hacer hielos de calabaza y de calavera y aquí tenemos platitos ay, de gatitos no, miren eso ay, pero están caros, cinco lucas miren eso miren, qué lindo quiero ese hay hartas cosas, Katrina miren qué lindo este como para colgarlo, está precioso la calavera dorada miren este perrito me muero si tuviera las orejas para arriba podría ser pepino más Katrina miren estas fake plants también están bonitas estas están a cinco lucas y estas las vi también por internet y las encontré preciosas pero cuestan siete lucas pues las encontré demasiado, demasiado lindas estos ya los había visto otros años y esto qué es un bowl como para los dulces ay, mentira miren estos y traen una lucecita estos voy a querer estas tacitas están muy cute y estos también traen lucecita hola un camino de mesa miren estos me muero, qué bonitos como para poner dulces y estos me tinca que son también como para velas ay, no voy a poder escoger miren esta calavera qué cute este también y acá hay cosas como para pintar actividades y canastitos aquí hay de estos patos que no sé para qué son pero son patitos miren este igual está lindo pero diez lucas igual es caro y es totalmente plástico aquí hay esqueletos este como no sé dinosaurio aquí hay como para poner cosas en el patio así como lápidas y cosas así está demasiado linda la decoración uh, miren acá hay más esto es como Disney hoy a mí me da mucho miedo todo lo que es de esa película nunca la he visto por lo mismo porque me da pánico pero miren estas son como bolsitas para los dulces miren qué cute me muero miren eso qué lindo ese es como un gato está este hay millones de diseños ese ese era el rosado rosado creo que un fantasma como de peluche esta calabaza pero es para poner dulces no no, cosas como de esa película y de villanos de Disney hasta ahora solamente escogí esas dos cosas es que no quiero gastar mucho porque prefiero gastar más para navidad pero igual quiero decorar entonces tal vez eso y tal vez un fantasmita o algo así quiero ver qué es esto es como un pocillito es como un pocillito para dulces me tinca llevo todas esas cosas voy a ver cuánto cuesta no sé si porque ni idea cuánto cuesta esta pero esta la quiero poner afuera porque tiene una luz y las otras cosas en el living es que encuentro que está demasiado lindo llenar ese de dulces voy a comprar dulcecitos este tiene una lucecita y no sé, lo encuentro muy cute tal vez poner como ese en el fondo de mis videos de YouTube tal vez y este no sé para esta época nomás voy a llevarle Coca-Cola al panchito y seguir con las compras miren lo que pillé poleroncitos de Harry Potter habrán más al otro lado ay, miren ay, este está cute ay, está demasiado tierno pero ahí está la talla 10 nada más y no me va a entrar mi pasillo favorito las cosas sin gluten estoy haciendo todo muy desordenado porque me distraje mucho con las cosas de Halloween mancitos sin gluten pasé a la farmacia también así que es fabuloso tenemos gasa para seguir haciendo las curaciones del vino y lamentablemente no pude comprar todas las cosas de Halloween que quería porque la calabaza grande que quería poner afuera que tenía luz costaba 13 lucas 13 lucas y era de plástico y fue como mejor no mejor busco una de los chinos y yo le pongo una luz adentro como compro aparte una lucecita y listo así que esos son mis copilotos esto fue lo único que terminé comprando pero van a ser detallitos por lo menos en la casa en nuestro primer año independiente año a año vamos a ir agregando decoraciones obviamente y como les decía antes prefiero no gastar demasiado me gasté solo 15 lucas en eso para así gastarme todo en navidad me terminé mi cafecito fue muy buena idea llevarlo y ahora me tengo que volver a la casa a ordenar las cosas que compré estoy demasiado feliz porque pude comprar fruta congelada porque ahora por fin tengo una juguera entonces me puedo hacer smoothies al pancho también le gusta y es algo bien sanito que podemos hacer como snack o como desayuno así que eso sale un poquito más caro de lo habitual porque compré esa fruta congelada compré algunas cositas extra de almuerzos rápidos y fáciles ya que ni pancho ni yo tenemos mucho tiempo para estar cocinando constantemente también compré la verdura y la fruta aquí en el supermercado generalmente voy a un emporio pero para hacer todo rápido y no tener que salir de nuevo compré todo ahí así que bueno ahora sí me voy a la casita a ordenar y ahí les muestro que voy a hacer primero si empezar a editar todo lo que tengo que editar para hoy día o si es que voy a hacer aseo miren qué lindo quedó dejé en esta esquinita esas dos cosas es la esquinita de mi living estoy cargando el celular así que por eso no tengo un muy buen ángulo para mostrar y por allá ya llené esa pumpkin con mucho dulcecito y tuve que perseguir al pepino por 5 minutos porque me había quitado un dulce como pueden ver también me hice palta con unos nachitos y un poquito de queso porque tenía hambre así que ese es mi snack y ahora me voy a poner a editar videos porque tengo que enviarlos a algunas agencias hoy creo que se me quitó el efecto de la cafeína me queda un poco menos de una hora para irme a hacer clases y solo me queda un pendiente solo uno bueno en verdad dos uno lo puedo hacer mientras estoy haciendo la clase porque hay una actividad que tienen que hacer los chicos como autónomas es una evaluación que les tengo que hacer ahí puedo editar algunas cositas en el celular pero lo que tengo que hacer ahora antes de irme hacer aseo y no quiero no quiero generalmente los domingos son días de aseo cuando está el Pancho y yo y dividimos el trabajo pero como tuvimos fin de semana largo ayer quisimos seguir disfrutando el último día que teníamos como la celebración 18 de septiembre estuvimos con familiares y igual estuve trabajando un poco editando y cosas así entonces no lo hicimos y ahora cae la responsabilidad en mí uy bueno en verdad no voy a hacer la mitad y la otra mitad el Pancho lo va a tener que hacer cuando le toque un día teletrabajo y ahora sí ahora sí esta parte se ve mejor lo dije en la mesita de centro queda muy cute espero que el pepino no se rodee ninguno cierto y bueno y esa es la mesita que les mostré de la esquina estoy ignorando totalmente esos platos y eso que tengo que guardar hacer aseo ya se está oscureciendo tenemos aseo listo nos toca el tercer paseo de pepino lo que no alcance a hacer fueron sus curaciones no hice la de la mañana porque no tenía masa y ahora en la tarde la va a tener que hacer Francisco cuando llegue lo bueno es que saquear solo unos 15 minutos solito porque el Pancho ya está por llegar yo creo ya de vuelta en la casita tengo todo en la mano por eso me ven así pero logré editar algunas cositas mientras mis alumnos hacían las actividades ahora eso sí me falta editar lo último del vitrineo de soy el líder porque quiero subir un tiktok ya que puede que sea tendencia esta semana y en verdad las cositas están tan lindas que quiero mostraros lo antes posible así que voy a llegar a terminar de editar subirlo rápidamente y seguimos con mi skincare que es lo último que tengo que hacer en el día no les voy a mostrar mi rutina completa de skincare de noche porque honestamente es súper tarde Francisco se tiene que agrandar temprano y ya quiero ir a dormir solamente quiero como recomendarles poquitas cosas aprovechar de que casi nunca hablo de skincare en mi canal pero tengo mi lista de videos pendientes para hacer una rutina completa AM y una rutina completa PM en YouTube para darle todos los detalles no es lo mismo que mostrárselas en mis otras plataformas que es de contenido más rápido lo primero es sacarse las letras de contacto quiero mostrarles el desmaquillante que he estado usando en el último tiempo porque eso es algo que he estado disfrutando un montón es este de Anua me gusta es a base de aceite como que disuelve todo tu maquillaje y del jabón que he estado ocupando es este de Cera B el que tiene ácido salicílico y saben que con esto he mantenido mucho mejor como los puntitos negros y como en general los poritos de mi nariz que se suelen ensuciar con mucha facilidad y no sale con nada esta dupla para limpiar mi rostro de las noches ha sido maravillosa como último detalle la novedad como del momento es esta esencia de Nixon la pueden encontrar en Soco Docs al igual que este limpiador a base de aceite tengo el código descuento activo Soco Rosario para 15% descuento en compras online por fin llegó a Chile este producto que es mega mega viral en Corea no entiendo por qué es tan viral al principio era como por qué tanto si es simplemente una esencia como lo pones entre el tónico y el serum por si acaso pero lo he estado ocupando todas las noches y wow la diferencia que hace la textura en la piel es impresionante desde el primer uso al otro día tu cara es como el trasero de un bebé de verdad muy muy suavecita así que lo he estado amando entiendo el hype merece ser viral insisto voy a dar más detalles de toda mi rutina cuando haga un video dedicado acá de mi skin care así que estén esperándolo y cuéntenme en los comentarios si es algo que quieren ver yo me voy a despedir acá me voy a desmaquillar y acostar porque ya es hora espero que les haya gustado este vlog acompañarme en este día caótico de Reset que tuve que hacer muchas cosas volver a la realidad después del 18 de septiembre que suele ser bien difícil pero se me hizo el día un poco más llevadero estando con ustedes grabando mi día a día contándoles cosas así que no olviden darle un like al video si te disfrutaron tampoco olviden suscribirse al canal para no porcir mi contenido subo tres videitos a la semana y espero verlos para la próxima chao